No sé cuántas veces previo al partido tenemos que hacer y de verdad que no se puede decir más. Se ha demostrado en la Copa que no hay favoritos y que todos los equipos vienen con mucha confianza, con mucho deseo para ganar y evidentemente no va a ser excepción nuestro partido. Va a ser un partido igualado, duro. Espero un amadoiro muy concentrado, muy duro, que tiene calidad y que nos puede comer. Espera, pero ayer es un aviso que hay una razón de llamar que no hay bastante para vosotros. Hay que estar preparados. Yo creo que está demostrado que en un partido no hay favoritos, claro, que todas las previsiones caen en agua cuando empiezan partidos de este tipo. Hay que jugar bien. Si no juegas bien, no ganas. Sí, es verdad que por lo sugerido en los últimos años quizás había muchos que no pensaban o no se creyeran que la Copa podía dar sorpresas. Pero ayer era necesario quizás. Bueno, en los últimos años Madrid y Barcelona tenían un monopolio importante, pero bueno, pues durante la temporada de este año se han demostrado que hay muchos tipos que puedan entrar y romper esta hipermodia y se han demostrado que es una liga no solo de dos equipos, hay muchos tipos que puedan ganar. ¿Qué tal lo estáis llevando hoy tus cuadros, compartiendo un poco la ansiedad, sobre esto, o las ganas ya de meterse aquí? Este hecho de que teníamos que venir antes, estar un día sin competir aquí, no beneficia, pero podemos romper las reglas con el sistema. A los jugadores que no conocían a Madrid, ¿se habéis explicado lo que es la Copa? ¿Ya lo están viendo? Bueno, tampoco tenemos que explicarles. Ellos cuando vienen aquí viven ambientes diferentes, viven muchos equipos en la sala de concedores, mucha gente pasando por el hotel y han vivido en otros sitios.